Buenos días españoles de bien. Hoy es miércoles 17 de abril. Está en Desocupa News las noticias como son de verdad y no como las cuentan en televisión. Sorbito de café que la vamos a liar. Os cuento. Hoy prácticamente todo el noticiario lo vamos a dedicar al tema aberrante de lo que sucedió ayer en Lavapiés, en Madrid. En un piso de una mujer de 87 años, creo, que se desplaza a Estados Unidos a ver a sus hijos. Simplemente tiene prevista su regreso este jueves y unos delincuentes inmigrantes se meten en su casa cometiendo el siguiente concurso de delitos que voy a pasar a enumerar. Que no es ninguna broma para nada. Aquí lo tenemos. Me he estado preparando el caso toda la noche porque os juro que os voy a sacar. Estos señores no han cometido una usurpación de domicilio. Estos señores han cometido allanamiento de morada, robo con fuerza, un delito de daños. Hay el testimonio de vecinos para acreditar que el delito es flagrante, con lo cual creemos que la actuación policial, sin criticarla, tenía que haber sido de otra manera. O sea, la detención inmediata por entrada en propiedad privada. Además, se ha visto cómo han sacado bolsas de basura con sus pertenencias, con lo cual queda justificado el robo con fuerza. Vendan esas pertenencias, las tiren o no, no es suyo, no lo tocas. Y vamos a la gravedad del asunto. El personaje en cuestión salía ayer en televisión, salía ayer en televisión, con las cenizas del difunto, del marido de esa señora, que reza a Dios para que esas cenizas sigan en esa casa, porque si no, lo vamos a hacer personal. Ya va a ser un tema entre tú y yo, y créeme que tú vas a perder. Pero bueno, seguimos pensando y rezando para que la justicia y hoy haya una nueva actuación policial con este tipo de pruebas que vamos a presentar. Este señor ha cometido un delito, que la gente que lo desconozca, y leo textualmente Código Penal. Un presunto delito contra los sentimientos y respeto a los difuntos, recogido en el artículo 526 del Código Penal. Y que dice textualmente, el que faltando al respeto debido a la memoria de los muertos, violare los sepulcros, sepulturas, profanare un cadáver o sus cenizas, que este es el caso, con ánimo de ultraje, porque obviamente sale riéndose con esas cenizas, destruyere, alterare o dañare urnas funerarias, será castigado con una pena de prisión entre 3 a 5 meses o multa de 10 meses. ¿Qué significa? Campeón, que has patinado, es lo que significa. Si sumas el allanamiento, el robo con fuerza, el delito de daños y el delito a las cenizas de este hombre, a su memoria, a lo más sagrado, desgraciado, a lo más sagrado, hay un concurso de delitos que superan los 3 años de cárcel y mis abogados, que son de lo mejorcito de España, te van a perseguir y te vamos a meter preso. A ti, a tu mujer y tu hijo va a acabar en asuntos sociales, que igual no tiene ninguna culpa, pero ahora mismo es el menor de mis problemas. Voy a proteger a esta familia y a las cenizas del difunto y en apenas unas horas, a las 12 del mediodía, me vas a tener en la puerta de tu casa, picando, que me gustaría tirar la puerta, pero no lo puedo hacer, y que sepas que, como te digo, nosotros somos más listos que tú. Vamos con un plan A, un plan B y un plan C. Ayer tenía el B, pero hoy tengo el C, que es el que más me gusta. Así que hago un llamamiento con mucho cariño a la policía de la zona, al jefe de sala, al que esté hoy, porque creemos que ha habido una mala actuación desde un principio por no tener toda esta información y por mucho que la propiedad, a mi cliente, que ya han contactado con nosotros y ya lo representamos, llegan el jueves, tenía que haber procedido a la detención. Por cierto, me comentaban los vecinos que ayer este señor fue detenido por alguna causa, por un requerimiento que tenía. No sé si estarás en libertad o no. Haremos todo lo posible para que sigas bajo custodia policial. Porque además hay que recordar una cosa, que esto también lo dice la ley. Si este señor, ahora mismo, no tiene domicilio establecido, hay riesgo de fuga, se recomienda el ingreso en prisión por este tipo de delitos. Así que, de aquí a las 12, cuando yo llegue, espero que estéis recogiendo las cosas. Porque, como os digo, de momento vamos a ir a hablar con vosotros para enumeraros todo este tipo de concurso de delitos. Si no, obviamente montaremos el control de acceso. Y os vamos a perseguir hasta en el infierno. Porque, campeón, te has equivocado. No vamos a permitir ni que tú ni que nadie ponga las manazas en las cenizas de un español de bien. Así que, atentos todos. Hoy el noticiario creo que se merece solo para este caso. Atentos todos, porque esto no es como empieza, sino como acaba. Nos vemos a las 12 en Lavapiés. Creo que la calle era María y Jesús, número 37. Nos vemos allí. Rezo para que no hayas tocado esas cenizas. Rezo. Compartir, por favor.